Cuando le pega Alaniz, está Mauro Silvaira en el arco. En nuestro estadio es el que da al centro de la ciudad. Alaniz y Mauro Silvaira, los protagonistas, las miradas a ese arco. La orden de Tejera. Llega Martín Alaniz, que va a tomar carrera desde justamente el abarico de la media luna. Le pega, le pega, le pega, le pega. El arquero rebotó. ¡Gol! ¡Gol Alaniz! ¡Gol! 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 ¡A la chanque no niró de Cerro Largo! Hace el rebate de Martín Alaniz. Rebotó el arquero, le puso las manos, rebotó en el caño y en el rebote Martín Alaniz. Al minuto 41, 1 a 1. Ahora Wanderer, sin Cerro Largo. Y en este tipo de penas capitales a veces también tenés que tener suerte. Acá le pega Alaniz, no le pega muy bien. La manotea el guardameta Silvaira. Pero el balón rebota en el lateral izquierdo. Usa todo el arco y va otra vez a los pies de Martín Alaniz. Pudo haber salido para cualquier lado. No, no. Cae en los pies de Martín Alaniz, que viene de frente y que toca corto para marcar el tanto del empate. Cuando nos resignábamos a que esa pelota no entraba una fracción de segundo más tarde, Alaniz toma el rebote y marca el tanto del empate. La voz de Medio, fútbol con pasión. Primer gol de Martín Alaniz en este campeonato uruguayo. Cinco presencias para el futbolista de Cerro Largo.